Hola amigos de San Juan TV, nuevamente con ustedes Elibet Karina Gutiérrez para continuar hablando de estos temas de alimentación y nutrición. Continuamos hablando con esto de todo el montón de noticias, créanme, lo que está en internet no todo es verdad, hay muchísimas fuentes buenas, hay muchísimas fuentes muy malas. Ahora que yo he estado buscando la información para poder avalar todo esto de 100 fuentes, una era la que era confiable, que realmente tenía la realidad. ¿Qué es lo que tomamos en cuenta? Yo les digo mucho a mis alumnos, revisen las referencias bibliográficas, por favor, si hay una noticia que no tiene referencia, mejor no la leas, porque significa que es la opinión de alguien. Una opinión seria te va siempre a referenciar de dónde tomó esa información y sobre todo esto que les mencionaba yo del dióxido de cloro, tómenlo con muchísimo cuidado porque incluso la FDA ya lo prohibió, está prohibido y hay personas que lo siguen comercializando. Tengan mucho cuidado porque al final te van a estar vendiendo nada más una solución de hipoclorito de sodio que ni siquiera va a tener una función y te va a dañar muchísimo tus vías digestivas y a la larga es cuando te va a traer consecuencias, que es cuando quien te lo vendió ya no se va a dar cuenta. Entonces, ojo con esto, hay que estimular la inmunidad, es lo que les estaba mencionando. Por ahí se está hablando de que muchas personas que llegan al hospital que tienen este tipo de problema están teniendo muchos problemas con la vitamina D. La vitamina D en la evaluación del estado de nutrición normalmente la tomamos, es un indicador que nos dice cómo está el estado de nutrición, bioquímicamente nos habla mucho del estado de nutrición y han encontrado que muchas personas en la mayoría están teniendo bajos niveles de vitamina D. Resulta que todo el mundo hablamos de vitamina D en huesos, en dientes, en impulso nervioso, pero también tiene un efecto muy importante en el sistema inmunológico, lo estimula muy bien y te da respuestas rápidas y detiene algunas otras respuestas que no son importantes en este caso de los virus. Por lo tanto, una de las cosas que sí debemos de fortalecer es la vitamina D. ¿Y por qué quiero hablar de esta? Recuerden que tenemos ya algunos días de cuarentena y la vitamina D se forma el 80% del sol. Entonces, hemos estado mucho en la sombra, no hemos estado en el sol, sobre todo en lugares donde no tenemos mucho acceso a salir. Hay que procurar tomar el sol cuando sea posible en la medida de lo que se puede en el horario que no te pueda dañar la piel, porque incluso el abuso de bloqueadores solares disminuye la síntesis de vitamina D. Aquí la recomendación es, trata de tomar pequeños baños de sol donde no llegues a tener quemadura, que sería antes de las 11 de la mañana, después de las 4 de la tarde. Y más para las personas de la tercera edad que se cuidan tanto del sol, porque algunas ya tienen daño en su piel, hay que tratar, aunque sea con el reflejo, tengas un poquito de luz natural, de luz de sol, para tratar de estar formando esta vitamina. Porque solo el 20% viene de los alimentos y los alimentos que mejor vitamina D nos van a dar son aquellos de origen animal, principalmente pescados, mariscos, huevo, es una de las fuentes importantísimas. La leche también lo contiene, pero ojo, si la leche es descremada, la cantidad disminuye un poquito porque la vitamina D es soluble en grasa, por lo tanto la voy a encontrar en la grasa. Voy a encontrarla en la crema de leche, pero tengo que tener mucho cuidado, si tengo problemas de colesterol, del consumo de esta vitamina D en forma de lácteos grasosos. Esas serían las fuentes más importantes que me van a dar mejor aporte. Las de origen vegetal, sí tengo algunos aportes de origen vegetal que sería como el aguacate, es una de las fuentes importantes de vitamina D. Nada más, es menos activa porque es vitamina D2 y necesita del sol para que termine de formarse. La voy a encontrar también en esa buenísima cantidad. Por lo tanto, esta sería una de las grandes recomendaciones de las vitaminas que tengo que fortalecer. Otra más y ha sido algo que se ha manejado por ahí, es el consumo de cítrico. Se los decía yo que ese dióxido de cloro lo están usando con ácido cítrico. Yo no necesito consumir ácido cítrico extra. El ácido cítrico que consumimos o que nos venden hasta para hacer pasteles o algunos productos de confitería, que usamos mucho el ácido cítrico para mejorar algunos jugos, lo extraen de las frutas cítricas. Entonces hay que consumirlas, limones, naranjas, toronjas, pero ahí les voy a incluir las fresas que también tienen buena cantidad de ácido cítrico. Podemos encontrar también todo lo que serían los parientes de las fresas, frambuesas y todas estas cosas son importantes en esa cantidad. Y también el ácido ascórbico que no es más que la vitamina C. Son ácidos diferentes, pero son ácidos carboxílicos orgánicos que los puedo utilizar de muy buena manera. Igual, la piña contiene ácido oxálico que es un ácido que también me puede ayudar a acidificar mi cuerpo. Otra de las cosas que han estado recomendando como de gran importancia para mejorar tu inmunidad es la famosa dieta alcalina. Recuerden que alcalinizar mi dieta, ¿qué significa? Disminuir el consumo de alimentos animales, no eliminarlos porque las dietas vegetarianas estrictas son bastante complicadas si yo no las conozco correctamente. Y esto significa, baja el consumo de alimentos de origen animal, el consumo de proteínas recuerden debe de ser un 10%, siempre he insistido, no más de la palma de mi mano que son 90 gramos de carne al día. Y el resto, consumirlos de alimentos de origen vegetal, principalmente frutas y verduras frescas. Vuelvo a redundar en el plato del bien comer, recuerden que nos dice ese plato, muchas frutas y verduras frescas de preferencia que es cuando no se inactivan vitaminas y minerales. Es lo que más debemos de consumir. No crean todas las noticias, si tienes alguna duda, consúltalo con tu médico, si tienes un nutriólogo a la mano, consulta con el nutriólogo. Y si tienes mayor duda, busca información pertinente, que sea alguna revista científica, alguna publicación de alguna universidad, de alguna escuela y que tenga referencias bibliográficas. No te vayas con la primera información y no pases información que no es correcta, consultala y verificala antes. Nos vemos en la siguiente cápsula. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!